Difícil es decir a Dios No me puedo consolar Cuando todo iba tan bien El verano terminó Como duele nuestro adiós Mañana mi vida estará Heridas en tu mirar No moten de llamar tu piel Tu fragancia no estará Envolviendo aquel lugar Adiós, adiós, adiós amor El tiempo ya se terminó Sonríe, ya no llores más Recuerda el ayer Del verano aquel Adiós, adiós, adiós amor El tiempo ya se terminó Sonríe, ya no llores más Recuerda el ayer Del verano aquel Mañana mi vida estará Heridas en tu mirar No moten de llamar tu piel Tu fragancia no estará Envolviendo aquel Envolviendo aquel lugar Adiós, adiós, adiós amor El tiempo ya se terminó El tiempo ya se terminó El tiempo ya se terminó Sonríe, ya no llores más Recuerda el ayer Del verano aquel Adiós, 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 adiós amor Adiós, adiós, adiós amor El tiempo ya se terminó Sonríe, ya no llores más Recuerda el ayer Del verano aquel